Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y si no son nuevos pero aún no se han suscrito, no olviden suscribirse. El día de hoy les traigo otro video aquí, en mi casa, porque había dicho que quería hacer videos más interactivos, pero aún continúo en yesada porque me dijeron que tengo que estar un mes más con el yeso, por X y Y. Prometo que me voy a tratar de ingeniármelas para hacer otro tipo de videos y así más interactivos. Pero por ahora voy a hacer uno acá. Es un video que tenía ganas de hacer, como una temática que todavía no he tocado, pero que sí me gustaría tratar en mi canal. O sea, a mí me gustaría tratar como muchas temáticas, algunas no tienen que ver con las otras, pero en general a mí siempre me han llamado la atención todos los temas en donde puedo como dar mi opinión o este tipo de cosas. Entonces el día de hoy solo voy a enumerar cosas así que me parecen que podrían enseñarse en las escuelas y que son importantes, pero como que no les dan tanto peso, las pasan algunas muy por encima y algunas ni siquiera las enseñan. Y nada de eso. Quiero hablar sobre eso. O sea, tampoco quiero que se aburran aquí ni nada de simplemente yo conversando y dando mi opinión sobre cosas que creo que podrían enseñarse y ya. Creo que la introducción está muy larga. Entonces, bueno, ya. Eso. Cosas que no te enseñan en la escuela. De eso vamos a hablar hoy. Empecemos por una de las cosas que me parecen como básicas. Inteligencia emocional. Creo que esto es algo a lo que no se le da mucha importancia. Está como infravalorado todo lo que tiene que ver con salud mental, con convivencia, todo este tipo de cosas, pero a mí se me hace que es algo que hace muchísimo falta en las escuelas. Creo que inteligencia emocional debería ser algo donde no es que te van a enseñar como una inteligencia emocional, estaba listo, estaba mental, cosas. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de que te den consejos. De, por ejemplo, cómo gestionar tus propias emociones, de saber lidiar o entender todo lo que hay detrás de la ansiedad, de la depresión, de convivir con las otras personas, de convivir contigo mismo y aceptarte y entender tus miedos, entender tus propias emociones. Me parece como muy importante y algo a lo que no se le da importancia. Todo lo que es asertividad, el cómo encontrar tu propósito de vida, cómo saber qué viniste a hacer aquí, todo esto, la autoestima, todos estos temas. Es como algo que siento que todos necesitamos, pero nadie habla sobre ello, nadie te explica nada. Y es un básico, o sea, es como cómo vas a criar, no es criar porque ellos no nos crian, nos educan. Cómo vas a educar personas para que sepan sobre matemáticas, sobre química, sobre no sé qué y bla, bla, bla. Y no les vas a enseñar lo más básico, o sea, cómo entender su propia humanidad. O sea, es como incoherente, me parece. Creo que eso es lo primero, me enredo mucho con este tema, pero a mí me traen mucho este tipo de cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con psicología, generalmente son cosas en las que me enfoco mucho porque me gusta analizar y entender a las personas, me gusta entenderme a mí misma y son cosas a las que les doy como mucho énfasis. Por eso me enredo tanto con este punto, pero sí, creo que la inteligencia emocional es un básico, siento que es algo que se debería enseñar en todas las escuelas y pues no se hace. Educación financiera. Oh my God, esto es, Dios mío, súper, súper, súper necesario. Y no te lo explican, o algunas escuelas sí, depende de, he escuchado de ciertas escuelas muy puntuales que sí enseñan sobre este tipo de cosas, pero la mayoría no. Y siento que es importante que entendamos cómo funciona al menos la economía básica y entender las finanzas personales, o sea, cómo ahorrar, cómo invertir, qué es la bolsa de valores, nadie te habla sobre la bolsa de valores. Y, o sea, un montón de cosas así que siento que son importantes. Nosotros salimos de casi 18 años de la escuela y probablemente, no sé si ustedes, yo no, no sabemos llenar un chequeo, cómo pedir un crédito, o cómo invertir nuestro dinero, o cómo ahorrar nuestro dinero, o cómo conseguirlo, cómo conseguir el dinero. Entonces, es como, siento que son cosas que hacen falta, todo lo que voy a decir aquí son cosas que siento que hacen falta para el mundo real, para lo que nos vamos a enfrentar en el día a día. La mayoría de cosas que nos enseñan en la escuela es un conocimiento que se aprende así como, mira, memorízatelo, y si acaso algún día lo utilizas, puede que sí, puede que nunca lo utilices, pero ya, tienes que aprendértelo todo y listo, eres genial, eres increíble, eres súper inteligente, y vámonos. En el mundo real tienes muchas más cosas, no es solamente eso. Y bueno, ese sería el segundo punto. La educación financiera, siento que es demasiado nula. Educación sexual integral. Este sería otro punto, uno que a veces es polémico, y no entiendo por qué, no debería. Hay escuelas que no lo tratan en absoluto, y escuelas que sí, pero lo hacen así como agarrado con pinzitas, y así como con mucho tabú. Y creo que no debería, o sea, simplemente es algo que es natural, es algo que es de todos los seres humanos, es algo básico, y siento que una educación sexual integral, que hable sobre todo, sobre la diversidad de género, sobre la orientación sexual, sobre los órganos reproductores, los preservativos, la forma de evitar un embarazo, no sé, las enfermedades venéreas, debe ser mucho más completa, y no solamente como diciéndote, ay, el SIDA es tal y tal cosa, no sé qué, no, o sea, deberían explicarle a las personas de verdad lo que es cada cosa, y no como así, como que con cierto miedo. Es un tema que muchas veces, ah, no se enseña completo en las escuelas, porque se supone que deberían enseñártelo a tus padres. Y a tus padres se supone que les iban a enseñar sobre este tema a quién, nuestros abuelos, nuestros abuelos que vienen de una época mucho más de allá, y que trataban esto con más tabú aún, no. En algunas familias se ha tenido como ese privilegio, hemos tenido como el privilegio de que nos hablen claro, de que los padres le explican a sus hijos, esto es esto, 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 pero no en todas es así, y es algo que debería saber todo el mundo. El conocimiento es poder. Saber te da la oportunidad de elegir mejor, de tomar mejores decisiones, de planearte mejor, y todo esto es importante, es necesario, y lo tratan así como, como que no se enteren, y entonces las escuelas lo enseñan así muy por debajo, muy, muy por debajo, por decirlo de alguna forma, y creo que no debería ser. En fin, siguiente punto. Ecología y conciencia ambiental. Esto es otro tema que no se trata casi, o se trata como, como todo, como todo en las escuelas, muy por debajo, muy, muy así, como, muy suelto, como que te estuvieran enseñando alguna especie de campaña, y no sobre los hábitos que nosotros como tal deberíamos de tener, cada persona, todo lo que afecta al medio ambiente, el consumo del plástico, incluso sobre el consumo de carne, se debería enseñar todo este tipo de cosas, y bueno, que al final cada persona tome como sus propias decisiones sobre esto, y bueno, ya cada quien verá si hace caso o no, pero al fin y al cabo debería ser una educación básica desde muy temprana edad, porque este es el único planeta que tenemos, y lo malgastamos, lo maltratamos, y pues siento que no nos va a durar toda la vida, y algunos no le dan como importancia a esto, y siento que si se enseñara desde las escuelas, desde muy temprana edad, podría como que crearse una mayor conciencia al respecto, entonces no tengo más nada que decir sobre esto, pero es algo que quería incluir, porque definitivamente hace falta. Política, ese sería otro punto, esto es mi opinión, no tienen que necesariamente estar de acuerdo conmigo, pero es algo que yo pienso que debería enseñarse en las escuelas, deberían enseñarnos a nosotros, y sí, porque me parece que es algo también de nuestra cotidianidad, del día a día, y muchas veces no sabemos lo que es capitalismo, socialismo, comunismo, lo que es una política de derecha o de izquierda, de dónde viene eso de derecha a izquierda, no estoy hablando de que como política se enseñe en partido, porque justamente es todo lo contrario, es lo que es la política en sí, y no que se haga de una forma parcial, como queriéndote decir, es esto lo que tienes que aprender, no, simplemente es algo que se debe hacer para que la persona tenga conocimiento general de qué es cada cosa, y pueda tomar mejores decisiones después, entonces creo que la mayoría de los países de Latinoamérica esto no se hace, y por eso tenemos presidentes tan malos como el de mi país, porque llegan con promesas y cosas y así, todo bonito, y las personas dicen, ay sí, mira, me van a solucionar la vida, votemos por él, y es como no, porque no, pues no, no, no funciona, entonces, sí, enseñar sobre este tema debería ser algo como primordial, que nos enseñen sobre todas las formas de gobierno que hay, sobre todas las ideologías políticas que existen, qué es cada uno, las ventajas, las desventajas, porque sí es un tema en el que a mí me gusta investigar, a veces, porque me parece como interesante, pero es algo así como por mi propia cuenta, porque no es que se me haya enseñado, y no es algo que me enseñen precisamente en una escuela, incluso a veces pregunto y es como, no me saben responder, y siento que un país es su educación, si nosotros mismos no estamos educados en el tema, cómo lo va a estar la persona que nos represente, y por ende, cómo vamos a tener un país mejor y desarrollado, si ni siquiera sabemos qué es cada cosa, entonces, es algo que debería enseñarse, ¿no? Al final somos nosotros los que escogemos a quién nos representa, si estamos en una forma de gobierno de democracia representativa, y bla, 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 pero, pero en fin, en general, y ya, no sé, ¿qué dice usted? La nutrición, al igual que la inteligencia emocional, me parece que también es básico de cada ser humano entender sobre esto, como dicen, somos lo que comemos y todo, y bueno, a mí particularmente siento que es algo que sí me hubiese ayudado mucho, y sí me hizo mucha falta, porque es necesario aprender a comer, aprender sobre el ejercicio, o sobre todos estos hábitos saludables que no tenemos, y qué es lo que causa cada cosa que comemos en nuestro cuerpo, porque todo genera una reacción química, entonces, como esta química de los alimentos se debería enseñar, me parece más útil que todo ese montón de cadenitas ahí, de H y C, de hidrógeno, y esas cadenas de carbono, no sé qué, la química no es lo mío, lo siento, en fin, me parece algo que es útil, un conocimiento que es necesario, aprender a comer, aprender sobre macronutrientes, micronutrientes, micronutrientes, este tipo de cosas, es algo que a veces como que te enseñaban por allá, la pirámide alimenticia, no sé qué, pero un solo tema, pero en general lo que es la nutrición, no sé qué podría llevar a parte de este tema, podría ser sobre cómo cocinar sus propios alimentos, o cómo es mejor, no sé, no tengo como que una propuesta al respecto, pero sí siento que es un tema que debería enseñarse como más, darle más énfasis, y por último, creatividad, innovación, y análisis, ¿por qué lo pongo así? creatividad, innovación, análisis, es porque son características que siento que debería tener como cada materia que se nos enseña, esto no sería tanto una materia, una materia sobre creatividad, una materia sobre análisis, no, sino cada cosa que se nos enseña, se debería hacer partiendo de esta idea, de pensar por nosotros mismos, de razonar las cosas, y no tanto de grabarte las cosas, o sea, ya hay un internet que fácilmente te dice cualquier concepto que tú quieras, entonces, no es sobre memorizar cosas, es sobre entender las cosas, y hacerlo de forma creativa, y es eso, o sea, todo lo que les acabo de decir, se trata de cosas que yo siento que nos servirían en el día a día, en el mundo real, o sea, cosas que son necesarias para un ser humano integral, y eso es algo que la escuela hoy en día no lo tiene, al menos en Latinoamérica, podría decir que en los países hispanos, porque me parece que en España tampoco, por lo que más o menos he leído, yo he estudiado hasta ahora aquí en Brasil, y en mi país, en Venezuela, en un sitio, en algunos sitios en el sentido que la educación es mejor que otros, y así, pero sigue siendo lo mismo, he pasado con muchas escuelas, y sigue siendo lo mismo, y bueno, es por eso que hago este video, es más como todo de mi opinión, porque al fin y al cabo es eso, una opinión, puede que no estén de acuerdo, puede que sí lo estén, al fin y al cabo, puede que con esto no llegue a nada, porque no es como que, se lo esté dirigiendo a unas personas que vayan a cambiar el sistema educativo, pero igual, me gusta opinar sobre estos temas, porque al final no se trata en sí de los profesores, que hay profesores buenos, hay profesores que no lo son, pero no se trata de los profesores, se trata del sistema en general, sobre esto quiero hacer un video mucho más amplio, pero bueno, por ahora solamente quería enumerar este tipo de cosas, que siento que no se enseñan, y nada, eso, espero que no se hayan aburrido, hay gente que sé que no le entusiasman tanto a hablar sobre estas cosas, a mí sí, es algo que van a ver en mi canal, como opino sobre diferentes cosas, o me gusta dar consejos, aunque no tengan idea de lo que estoy hablando, pero me gusta dar consejos sobre ciertas cosas, soy el tipo de mamá de mis amigos, así como que mira, vete por aquí, y entonces, a veces doy consejos que ni yo misma seguiría, pero no sé, me gusta, me gusta escuchar a las personas, me gusta evaluar a las personas, me gusta entender la sociedad, cómo funciona, y qué es útil y qué no lo es, y bueno, eso ha sido el tema de hoy, esperen más videos de este tipo, igual voy a intentar como intercalarlos, porque no quiero solo hacer videos hablando, o solo hacer videos de como, probando cosas, o haciendo cosas, pero que siento que no tienen como el mayor aporte, o la cuestión, no sé, simplemente quiero tocar como muchas temáticas, entonces, voy a tratar de ingeniármelas, para que este yeso, no se interponga entre el tipo de videos que quiero hacer, pero también sepan que, me gusta hablar sobre estos temas, me gusta, no sé, dar opiniones sobre cosas que nadie me mandó a opinar, entonces, sí, todo va a ser así como entremezclado, espero que les haya gustado, espero que puedan compartirlo, que se suscriban, si no les gustó, igual, pueden darle dislike, pero ya entraron a verlo, eso es bueno, y nada, eso, comenten abajo también, me gustaría, escuchar sus opiniones, si tienen algunas, hasta un próximo video, no olviden suscribirse, aquí abajo, es gratis, y, voy a seguir, creando contenido para ustedes, chao, 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 chao,